Es un desastre, está todo caro, no se puede estar mirando precios y cada vez aumentan más las cosas. Y si tienen cinco, seis chicos, yo tengo un comedor comunitario. Yo vivo en Ruta 3, kilómetro 51, el barrio Santanita. Pero yo hasta mañana cocino, después ya no cierro porque no tengo cómo hacerle la comida de Pascua, vamos a decir, a los nenes. Yo hasta el lunes no lo vuelvo a abrir y me duele en el alma porque no tengo insumo para cocinarle. Y estoy al día a día con el comedor. Yo tengo una señora que me ayuda a cocinar, por ejemplo, hoy vine a cobrar, pero está lleno el banco, no hay sistema. Vine a esperar un ratito, yo tengo quien me cocine hoy. Pero ya mañana yo no lo abro porque no tengo para hacer la comida. Como no se come carne, yo todo cocino a base de chancho. A mí me donan chancho y la alimento para los nenes y yo cocino. Pero yo hasta el lunes ya no puedo abrirlo. Y en ese sentido, me decís que trabajás y que llevas adelante un comedor comunitario. ¿Cómo ves esa situación de esos chicos, muchos chicos que van a comer? Sí, están mal, están descalzos. A veces tienen una sola comida que yo les doy y eso es todo. Hay nenes que les falta zapatillas, ropa de abrigo ahora que me estaban pidiendo y yo no. Ya no puedo. Tengo una sola persona que me dona. La mercadería, vengo a la municipalidad, no me dan bolillas. Te piden papeles y papeles y le traes y le traes y nunca te dan una respuesta. Y es un comedor comunitario. No se acercan a decirme, Ramona, ¿qué necesita hoy? Y ya me cansé, no vengo más. Y me arreglo con eso. Tengo 70 chicos ahora. Entre abuelos, tengo cuatro abuelos. Y después son las familias, los nenes, los padres. Son todas familias las que yo tengo. No doy a una persona porque es solo, porque es... No, yo tengo todas familias. Si van a pedir también, por supuesto, le voy a dar, ¿no? Porque un plato de comida no le voy a negar. Pero son todas familias que voy a buscar. Y cada uno tiene tres, cuatro, cinco, seis. Una tiene diez. Así que... Pero me arreglo bien. Este año no tengo para darle nada. Y ninguno llegaron para decir, bueno, le vamos a dar un huevito, ni que sea. Nadie llegó a decirme nada. Y no tengo nada. Por eso lo cierro con el alma. Pero yo quisiera, pero no me alcanza para todo. Son 70, 60 y... Ponele 68, 66 chicos. ¿Cómo hago para comprarle un huevito cada uno? Sí, yo cobro el sueldo de madre de siete hijos. No me alcanza, por más que yo quiera. Ramona, ¿hace cuánto tiene el comedor comunitario? Va a ser dos años. Ahora, el 10 de mayo, va a ser dos años. Vinieron una vez a decirme si quería hacer un comedor. Era la idea mía, era hacerle la copa de leche. Después surgió del comedor y lo hice. Dije que sí, porque como yo tengo terreno grande, estaba vacío un pedazo. Entonces le dije que sí y me lo hicieron. Pero esa persona vino y me lo hizo. Habría mucha gente, por ejemplo, en mi caso, de la gente que van a mi comedor. Y ahí ya te das cuenta que si yo no tengo, esa gente sufre más hambre. Porque son gente que son del horno, son gente, vamos a decir, no los discriminó porque los adoro, pero son gente boliviana. Viste que muchas veces la gente, porque son de otro lado, son medio diferentes a lo demás. Pero yo no, yo les doy a todo. Yo la mayoría tengo gente de Bolivia y son gente humilde. Y a otro lado, como ellos dicen, no me van a dar. Entonces van a mi comedor. Yo no les niego porque yo vivo alrededor de los hornos, vamos a decir. ¿Cómo ve este año? ¿Va a mejorar un poco? ¿Va a seguir creciendo los comedores comunitarios? Y yo creo que cada vez va a ser peor. Si no, el presidente no se pone las pilas, creo que cada vez va a ser peor. Adelanto para poder pasar el jueves y el viernes. Ah, no, no se toma el descanso. No, yo trabajo igual, jueves y viernes, feriado trabajo igual. ¿Y cuéntame, ¿tiene hijos? Dos, ahí está, hay uno que está en la escuela. ¿Y cómo viene eso? ¿Está viendo los juegos de Pascua, vio los precios? Están todos recaros, están carísimos. Bueno, si se puede, bueno, compraré. ¿Y qué le genera eso? ¿Ir, chusmear los precios? Que quizás, bueno, más que nada los chicos, viste. Ando mirando para que bajen los adelantos del sueldo, porque si no, no nos alcanza la plata. ¿Y si es un presupuesto bastante alto? Sí, porque a nosotros le están pagando el sueldo, y las horas extras que tenemos del convenio de la basura, lo están pagando todos juntos. Como antes lo estaban pagando en dos veces, ahora tenés que esperar hasta el otro mes que viene, no, no llegás. ¿Y cuánto viene esperando para recibir el coche? Yo la nota la hice hacer ayer, ayer, recién me dijeron que pase hoy, para poder comprar las cosas por los chicos. Claro, si no, uno no puede. Si no, uno no alcanza, si vas al mercado, vas a comprar, no podés comprar nada. Vas y compras y están todos los precios, encontrás distintos precios, y no podés. ¿Cómo festejan hoy? ¿Cómo van a festejar ahora las FASCUAS? No sé, como se pueda, como se puede, otra cosa no queda. ¿Este año complicado? De ninguna manera no vamos a festejar este año. No hay festejo. ¿Este año no hay festejo? No alcanza. Es imposible. ¿Ya estuvo viendo los precios? No hace falta. No, gracias.